No, Guido no la agarró. Guido Bercovich. Vamos con el nivel San Lorenzo Segarés. 34. Romírez y Contreras. Para el 1 a 0 para El Cuervo. Para San Lorenzo. Ganando como visitante 1 a 0. Partido también como preliminar. 25 el segundo tiempo. Bertocchi. Y llegará Rodrigo Contreras. Por 2. Y 2 a 0 para San Lorenzo. Se le mueve al arquero. Buen gol, eh. Buen gol de este número 9. Que convertía su segundo gol en el partido. Acá se va a ir expulsado. El número 3. No se puede apreciar. Pero un golpe que recibió Bertocchi. Cosaro se va a ir expulsado. El árbitro fue Sebastián Zurino. Y atención señores. Porque viene... El jugador que pide primera. La Bomba Navarro. Ahora. Otro más. Tremenda definición. De Leandro la Bomba Navarro. Este chico que le pega muy bien. Tiene potencia. Ha hecho gol en mitad de cancha. Señores. Fue victoria de San Lorenzo.